El mexicano Julio Urias sigue cosechando premios, récords y logros en grandes ligas. Esta vez fue reconocido con el premio Warren Spahn 2021 al mejor pitcher zurdo de las mayores. El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles fue acreedor a este galardón por su número de victorias, ponches y porcentaje de carreras permitidas en la temporada 2021 en la que los angelinos se quedaron a un paso de la serie mundial. El Kulichi finalizó como líder de victorias con 20 a cambio de tres derrotas en las grandes ligas con un porcentaje de 2.96 de carreras limpias admitidas, el octavo en las grandes ligas y 1.02 de porcentaje de base por bola y hits efectuados por entrada, el WIF por sus siglas en inglés. Este premio se ha después de haber quedado en séptimo lugar en las votaciones por el Saiyong de la Liga Nacional con apenas tres votos como el quinto mejor lanzador. Este reconocimiento es el segundo que recibe el sinaloense en esta temporada. El otro cedió al ser nombrado en el segundo equipo de estrellas de la Major League Baseball, solo debajo del japonés Shohei Ohtani.